¡Hola a todos! Quiero empezar este video por decir que hablas inglés con un buen acento. Pero siempre hago mis videos en español porque quiero llegar a la comunidad latina. Si eres un fan de un país, es importante que te mantenga al día de lo que está pasando. Es importante que te esté conectado. El lugar más apropiado para obtener la información correcta es la oficina virtual. También hay un seminario todos los lunes. Un seminario para fundadores solamente. Es importante que atienda el seminario. Si por alguna ocasión no puedes atenderlo, siempre hay un resumen. Y el video usualmente está en la oficina virtual en 24 horas. Gracias a Marty de Calma que siempre está al tanto de eso. Y a todos los que ayudan con el resumen. Una vez más, si no has oído de Don Pasi, no sé dónde has estado, pero es importante que te conectes con uno de los fundadores. O con la persona que compartió este video. O con alguno de los fundadores. Entonces, registra tu email porque una vez los productos estén disponibles al público, puedes obtener acceso. Es importante que te mantenga al tanto lo que está pasando. Si no eres un fundador, registra tu email con alguno de los fundadores. Comparte tu contacto para que esté conectado una vez estén disponibles. Y felicitaciones de nuevo a los más de 1.4 millones de personas que son fundadores. Más de 190 países. Esta es una posición excelente. Y felicitaciones. Tú eres muy importante para nosotros. Gracias de nuevo. Y como dije, es importante que te mantenga al tanto con el seminario del lunes. También, el seminario de los martes con Chris Johnson es usualmente para compartir las ideas. Donde los fundadores comparten sus ideas de cómo van a ayudar a la humanidad, a la pobreza. Cómo los fundadores van a ayudar a otros. Porque esa es la pasión de los fundadores. Ok. Y entonces también, Julian Milo Show. Julian Milo Show toda la semana. Ellos invitan a personas, a fundadores, a compartir sus historias, a compartir ideas. Tienen diferentes temas. Es importante que sigan ellos también. Porque ellos ofrecen lo importante que es esencial. Y para compartir tus ideas también. Si ellos están en su show. Y por último, pero no porque es menos. Un Passy 360 con Chris, Marty y Rick. Es toda la semana. Usualmente en jueves. El día a veces cambia. Pero es importante que mantenga. Porque ellos ofrecen información actualizada de lo que está pasando. Es importante que también te mantenga conectado con ellos. Y por último, mantenga conectado. Registrate en el YouTube Channel. No olvides suscribirte. Y si tienes un YouTube Channel que es relacionado con temas de un Passy. Envíame tu enlace para conectarme. Ok. Gracias. Y nos vemos la próxima.